¿Pero cuál es mejor? ¿No podemos decir que a unas personas les gusta una comida y a otras personas otra? ¿Win se ha traído? ¿Los carritos de supermercado no son para esto? Al fin, Don Sasa tiene su propio anuncio y paga el dinero extra para que no se rompa. Amigo Grande tenía razón. Lo del carrito no fue buena idea. ¿Cuáles? Breaking news. Mystery UFO strikes downtown Nowheresville. Strange alien parrot aboard set upon by citizens. ¡Epic win! The Tom and Ben news will be bigger than flying spaghetti in no time. ¡Boo-yaw!